La playa, chaval, mira. Os voy a enseñar a cómo funciona el transporte, el teletransporte. El cuerpo es una puerta temporal que se rige entre el estómago, entre una parte del cerebro, la otra parte del cerebro, las extremidades. Bueno, y encierra desde la luz que entra desde el otro mundo, de los que sueñan. Entonces, si entre dos cuerpos, en dos sitios distintos, dos conciencias distintas, intercambiándose de lugar, y en el circuito de luz que han intercambiado, entre la luz que entra del sueño y la luz que está recibiéndose, un circuito conectado al revés, por ejemplo, una conciencia con otra, que ha quedado vacía, se carga negativamente de la luz que entra del sueño y luego se cambia al otro cuerpo, ¿no? Luego, la luz que entra positivamente al desconectarse esa conciencia de ese cuerpo y va al otro, y se toma la luz en positivo de los que duermen en el sueño y se intercambia la luz de cuerpo, se establece un canal donde se impulsa lo que quieras proyectar con la conciencia. Bueno, sencillo. Mira, tanta totería. Mira, tanta totería.